Música Misterio, disalubridad, medio ambiente y naturaleza nos da Salud a lo que nos besté, pa' por viva un día más tranquilo Nos playanán, un tupulamán, nos caduche de naturaleza forma Te cuido, te animanán, pa' no sur, porta más feliz Forzón, un país bonita y precioso, que aumenta el ministerio divina Pesey, nos deserviré, pa' pesey, nos deserviré En el día a la antifiesta, nos da canta un tupulamós Y el Iwana se haue, pa' por flama, su bendición Que haya nuevo lo brinda, y el estar, pa' intermos pueblo Forzón, un país bonita y precioso, que aumenta el ministerio divina Pesey, nos deserviré, pa' pesey, nos deserviré For de profundo de mi corazón, me da dedicar el mensaje aquí, en el pueblo de Corzón No sé qué situación que nos está viviendo, al fin de su retona No te apetezón de más fácil Nos de GEMEN, también cuando se retona Manera nos hospitáceos en sí, e organización de salud Concienciación para el medio ambiente, control y mantención de higiene, y limpieza de nuestro país Con todo el esfuerzo que te va a seguir en el 2023 Pero me tengo fe, que nos siga en marcha para adelante Así crea el país que tanto nos torta Ángela Con felicidad y amor, Lorena, de embosar cada uno en su casa Mi pueblo, feliz día de la fiesta Y guarda, obviamente el pavo Corzón, un país bonita y precioso GEMEN, da el ministerio divina Pesey, nos deserviré Pa' pesey, nos deserviré NOSTA, GEMEN GEMEN, GEMEN, GEMEN,PEI PABÓ Cuáhar, borros las que es aquí pavo GEMEN, GEMEN, PABÓ Hay cuáhar, no estoy trajado GEMEMEN, PABÓ De ministerio dívida a Pacorzón GEMEN, GEMEN, PABÓ Planta, chul, grimes y ahí D Tao Salubridad, miel ambiente y naturaleza Muestra genera, miel ambiente y paz